La Torre bromeó sobre su falta de sexo Janina Latorre bromeó sobre su falta de sexo. . La panelista de Los Ángeles de la mañana reveló un dato íntimo al aire. ¡Mira el vídeo!. . La panelista de Los Ángeles de la mañana reveló un dato íntimo al aire. ¡Mira el vídeo!. . 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 Y la canina a la torre bromeó sobre su falta de sexo. La panelista de Los Ángeles de la mañana reveló un dato íntimo al aire. Y la canina a la torre bromeó al aire en Los Ángeles de la mañana, el 13, acerca de una aparente falta de apetito sexual. . Cuando analizaban los idas y vueltas de Diego Maradona con sus parejas, y la posibilidad de un juicio de Rocío Oliva al 10, la panelista disparó, con mucho pesar, un detalle de su intimidad. . Todos conocernos a Maradona, es un escorpiano muy sexual, inició su picante comentario y a Nina, para luego revelar que le haría falta tener la actitud de Diego. . Es tremendo. Le envidio el espíritu et a mi no me estaría pasando, sentencio. . . Además, la torre se dio el gusto de exponer la fuerte actividad sexual de su hermana. . . El escorpiano es sexo puro, como mi hermana, es rapidísima. Va con cualquiera, con lo que venga. Le conoce el cuerpo desnudo a todos, exclamó entre risas. . . Yanina a la torre bromeó sobre su falta de sexo. . . . La panelista de Los Ángeles de la mañana reveló un dato íntimo al aire. Mira el vídeo. . . . . . . . . Yanina a la torre bromeó al aire en Los Ángeles de la mañana, el 13, acerca de una aparente falta de apetito sexual. . 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 La panelista de Los Ángeles de la mañana reveló un dato íntimo al aire. . Yanina Latorre bromeó al aire en Los Ángeles de la mañana acerca de una aparente falta de apetito sexual. . 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